Música Amigas, te voy a enseñar a hacer un juguito de naranja Ven y conmigo, lave Sabes que, este jugo que vamos a hacer esprimido Ven y para tus hijos Mira que fácil se ve ahí, dale Dale, miralo, te lo quiero enseñar Mirá Tres naranjas, mirá una naranja Es barato rico Lo hacemos en un segundo Pomelo Naranja Para el invierno Pomelo Un limón Dale, mirá ¿Cuánto tardo? Una Muy sano, eh Mirá Dale, para que te sientas bien Para aumentar las defensas Se ve bien ahí Dale Mirá lo Limón Dale Naranja Si tenés el eléctrico, mejor Dale Una naranja más Dale Y esto lo guardamos para después, no lo tire Vasito, mirá Me lo tomo, acordate El vaso medio lleno Mirá que rico Para tus hijos Para Le vaso medio lleno I he 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 ¡Gracias! ¡Gracias!